El negocio de la fuente de todo por mamón El crisis del dinero ¡Rojo! Es allatado por los muertos de tu policía ¡Millor! ¡Radiativos! ¡Mentes y cuerpos deformados con hambre! ¡Forman parte! ¡De otra cara! ¡De otra existencia! ¡Vaya estando en su podrida cabeza! ¡Que no hace fuerte en su sucia barriga! ¡Solta en cara por la sangre! ¡De tus víctimas! ¡No! 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 Gracias por ver el video.